Agua Nile Tanto cuídame esta vida maldita Que te rocan la fama con plata y con cosa bonita Tanto cuídame esta vida maldita Que te rocan la fama con plata y con cosa bonita Bajamos, ajustamos, apretamos, torrado, cheto, colocamos Volado, alocado, atracado, cheto, masacado Consigo lo mío, voy tu socio de prestado De guachito salimos bien maleducados Me dicen viejo por la abuela, barraquejo loco Pero en realidad soy como Héctor, te voy Julio Vuelto, atrevido y respetuoso por la vida que me toco Apodado, es la masa guapo, es la masa loco Y a veces soy loco como Héctor, la voz También activo la salsa a los Willy Colón Como yo es arroz, yo cantando rebelión Los pongo a llorar a todos como Oscar de León Arrancamos de cheto, meto, saco caño bajo aprieto Hablamos los malandras, somos todos negros Pretos a los ponchos y cañazos Ganándome todo el respeto 32-79, el verdadero movimiento Tanto cuídame esta vida maldita Que te rocan la fama con plata y con cosa bonita Santo cuídame de esta vida maldita Que te rocan la fama con plata y con cosa bonita Esto se active, active, si no que arranque y tire Que acá sobran los fierros y uno cuantos verres tiene Pensando en los miles, que los gimnosas viven Si quieren guerra que se ajusten Los relojes que se ajusten los bling blinges Periquito pin pin, periquito pin pan En el barrio suenan las tenazas que vienen y van Las esquinas todos rindos, los guachos no bajan más Esperando el momento para poder coronar Santo cuídame de esta vida maldita Que te rocan la fama con plata y con cosa bonita Santo cuídame de esta vida maldita Que te rocan la fama con plata y con cosa bonita Que te rocan la fama con plata y con cosa bonita